El museo lo que hace es presentar un viaje con la imaginación, donde contamos qué fue lo que ocurrió en nuestra tierra, que los paisajes de alguna manera también trataron de contarnos cuando recorremos la Patagonia, y las características son que presentamos todo a través de réplicas, cuenta también con una colección con 17.000 piezas originales, las cuales algunas vemos en la exhibición y otras están en la colección. Todo el mundo trata de visitarlo porque es como, yo digo que es como la apertura o el cierre para entender nuestra Patagonia. El 20 de agosto, fin de semana largo, nos visitaron 520 argentinos. Eso fue increíble en un día, 520 visitantes tuvimos, ningún extranjero, todos argentinos. El argentino este año es como que lo implementó más, y los educativos sí estuvieron constantemente, desde el año 90 hasta la fecha siempre se hizo con educativos. El jefe técnico del laboratorio es Pablo Puerta, y lo que traen ahí es toda la parte de los fósiles que se encuentran en el medio de la Patagonia, se envuelven en bolsas de alpillera, yeso, y vienen al laboratorio, donde hacen la limpieza los técnicos, se libera todo el material y comienza la investigación, donde luego saldrán los papers. Gracias por ver el video.